¡Hola! Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos un poco acerca de Gearbest, esta tienda en línea que ya es muy muy conocida entre todas las personas que estamos dentro de este mundo de la tecnología, ya que el día de hoy inicia su festejo de su cuarto aniversario y al parecer por lo que me comentaron van a tirar casi la casa por la ventana, ya que desde hoy 20 de marzo hasta el día 2 de abril van a estar dando ofertas, sorteos de productos, muy muy buenos descuentos también en toda la tienda, sorteos también en toda la tienda, van a poderse ganar smartphones en juegos de rifas, descuentos extras a los que ya están publicados y muchas muchas otras cosas más. Así que si últimamente has estado pensando en adquirir algún artículo electrónico, ya sea drones, teléfonos, cámaras, accesorios, lo que sea, yo creo que esa es la mejor oportunidad para que tú cheques los links que van a estar en la parte de la descripción, para que vayas directamente a la página de Gearbest y veas todo lo que te pueden ofrecer, todas las ofertas y demás. Asimismo también estarán los links para los juegos por si te sientes con suerte y quieres probar, puede ser que te lleves un buen regalo, también van a estar en la parte de la descripción. Así que bueno, chequen la caja de la descripción, ahí van a estar todos los detalles, van a estar todos los links que necesiten. Vayan, visiten la página, compren, aprovechen, porque esto no va a durar para siempre. Desde el 20 de marzo hasta el 2 de abril van a estar disponibles estas ofertas, porque supongo que varios productos se van a agotar, así que yo que ustedes me apuraría a checarlo. Y pues nada, si te gustó este video, dale un like, compártelo por si quieres compartir esta información de las ofertas con alguien más. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.